Esto es un verdadero sonidero. Un sonidero es aquel que lleva su música, que lleva su alegría a las fiestas, para hacerte bailar, para hacerte gozar, para que te lleves un buen sabor de boca de la fiesta, o baile sonidero. Desde sonidos pequeños hasta sonidos grandes, desde equipos de 40 baffles, hasta equipos de 10 o menos baffles, los sonideros tienen que batallar para llegar al destino donde van a tocar, ya sea terreno difícil o terreno fácil. En este video vemos como está encargando estos baffles, que son muy pesados, y que tiene que pasar por terreno muy difícil. Primero tiene que bajar y después subir estos escalones, para por fin llegar a donde van a instalar el equipo de sonido. Así es la vida del staff, así es la vida de un sonidero, difícil, pero alegre a la vez. No tenemos información donde fue este evento, pero si que hizo sudar la gota gorda al staff de este sonido. No tenemos información donde fue este evento, pero si que hizo sudar la gota gorda al staff de este sonido, que hizo sudar la gota gorda al staff de este sonido, que hizo sudar la gota gorda al staff de este sonido. Con la cubia, que hizo sudar la gota gorda al staff de este sonido, que hizo sudar la gota gorda al staff de este sonido, que hizo sudar la gota gorda al staff de este sonido.